Sí, él va a estar impartiendo lo que es la parte del webinar. Cualquier duda o comentario que tengan, me pueden escribir vía chat para estar resolviendo sus preguntas. El webinar será grabado y posteriormente será enviado a su correo electrónico de registro en el webinar. Sí, próximamente vamos a estar impartiendo webinars referente a la marca de Lutron y vamos a estar visitando algunas ciudades en nuestras sucursales, ¿verdad? ¿Para qué? Para demostrar el equipo, los demos, el equipo funcional. Entonces, próximamente les pasaremos lo que es la parte del calendario de fechas para que nos puedan acompañar. Alejandro, muy buenos días. Buenos días. ¿Me escuchan? Sí, sí, ok. Nos están diciendo que sí te escuchan perfectamente. Bueno, gracias por apoyarnos con este webinar y pues les cedo la palabra a nuestro amigo Alejandro Leal. Muchas gracias. Buenos días a todos. Bonito viernes. Bueno, vamos a empezar. Vamos a hablar de una línea de todas las soluciones que traemos en Lutron, que es caseta wireless. Para empezar, la duración de este webinar es aproximadamente una hora para que tomen nota y cualquier pregunta va a ser vía chat. Van a estar en silencio, pero todo lo vamos a contestar vía chat y hacemos, al final de cuentas, si podemos contestar alguna pregunta entre el webinar, con todo gusto. Primero, antes que nada, pues me presento como ingeniero Alejandro Leal. Soy el gerente de la zona norte de ventas de Lutron. Trabajo directamente para Lutron. Estoy físicamente en Monterrey. Mi zona de trabajo es toda la zona norte de Tijuana, Tampico, Chihuahua, Tijuana y, bueno, al final de cuentas, con ustedes a nivel nacional. Lutron tiene más de 55 años de experiencia. Es una empresa de 55 años de experiencia dedicada solamente al control de la iluminación. Control de la iluminación. Controlamos cualquier tipo de carga, ya sea incandescente, que era la original, halógeno, electrónico de bajo voltaje, magnético de bajo voltaje, LEDS, que ahorita es la novedad, y la parte de florecentes. Realmente estamos dedicados al mercado residencial y al mercado comercial. En el comercial, pues vemos todo lo que es también industrial. Entonces, abarcamos una gran parte de todos los mercados y, bueno, realmente estamos muy, muy, muy dedicados en la experiencia y somos líderes a nivel número uno, a nivel internacional, del control de la iluminación. Entonces, están con una marca de mucha calidad, de mucha confianza y que todos los productos que se instalan son confiables, ¿no? Sabemos que el porcentaje de garantías es mínimo, ¿no? Hay que revisar bien la forma de la instalación, sus características y capacidades técnicas para poder descartar cualquier garantía, ¿no? Empezamos. Vamos a hablar del producto caseta wireless. Permítame un minuto. Ahí está. Ahora, este producto es un producto que sacó Lutron, que es simple, confiable y accesible. Ahorita, al final, vamos a decir por qué estamos diciendo estas tres palabras, ¿no? Esta es nomás la de entrada. Caseta wireless es una solución de un producto para el control de iluminación y cortinas o persianas de Lutron para casas inteligentes, para casas que queramos controlar esas dos materias, ¿no? La parte de iluminación artificial, que son los bulbillos, los focos, las lámparas y las cortinas, cortinas de Lutron motorizadas, están en un driver súper silencioso, del más silencioso de todo mercado, se alinean perfectamente y se integran directamente a cualquier sistema de Lutron, ¿no? Y eso lo hace inteligente. ¿Ok? ¿Qué vio Lutron para sacar este producto? Vio una gran oportunidad. Lutron ha estado, por todos estos años que mencionaba, en los altos niveles adquisitivos de casas, oportunidades que veamos de un millón de dólares dentro del mercado, ¿verdad? Pues hemos estado dominando con un producto que se llama Homeworks. Es nuestro Mercedes-Benz en la parte de automatización residencial. ¿Qué tipo de casas? ¿Qué valor? Estamos hablando aquí valores de 10 millones de pesos. Aquí está en dólares. 10 millones de pesos. Pensando en el tipo de cambio del 10. 10 millones de pesos o realmente arriba de casas de 800 metros cuadrados de construcción. Yo creo que esa es la referencia con la que nos podemos guiar. Arriba de 800 metros cuadrados, dependiendo de las necesidades, del alcance, casi todo este sistema es cableado. Se tiene que hacer el diseño desde antes, desde antes de construir la casa, para poder canalizar todos los productos, ¿no? Todo centralizado. Donde tengan un site. De ahí nació otra línea que ya tiene más de 20 años. Es un nivel medio, una oportunidad de mayores millones de usuarios, que viene siendo la línea Radio RA, Radio RA 2. Esta línea, a comparación de la Homeworks, que al final vamos a ver las diferencias entre las tres. Esa línea es una línea de puros dispositivos inalámbricos. Significa que es también para casas nuevas o existentes, ¿verdad? Y todo se comunica vía inalámbrica. No tenemos que hacer un cableado centralizado. Y son para casas aproximadamente, hablando de construcción, porque valores pueden variar en cada región, de 300 metros cuadrados a 800 metros cuadrados. Entonces, ahí está nuestro nivel medio, ¿no? Más adelante vamos a platicar un poquito de esta línea, a grandes rasgos para después hacer un webinar. Y la línea que vamos a hacer la presentación, donde tenemos una mayor oportunidad, donde hay una oportunidad más grande en el mercado, que es la clase media, media alta, son casas de 100 metros cuadrados, puede ser 70 o 50, hasta 300 metros cuadrados de construcción. Ahorita les digo por qué, porque es el limitante. Y es una línea que nos viene a cumplir o a llenar el portafolio de productos de sistemas inteligentes de iluminación y persianas en Lutron, ¿no? Ya tenemos tres opciones. Caseta Wireless puede ser la entrada a un proyecto de radio rado de Homeworks. O realmente puede ser que cumplamos con lo que actualmente queríamos tener una automotriz en una casa en la actualidad y que era muy costosa. Ahorita ya está un bajo costo, ¿no? Y te digo, son casas de 100 a 300 metros. Y bueno, seguimos teniendo una base muy grande, muy importante, clase media, media baja, que vienen siendo los dimmers. Los dimmers, los apagadores, los sensores de pared, o sea, toda esa línea que al final de cuentas es un complemento para todos los demás productos que tenemos arriba. Cuando no queremos tener la casa toda 100% automatizada, quiero tener ciertas áreas como baños, como clóset, como áreas de servicio, que realmente no lo necesito tenerlo desde mi celular, controlarlo, pero que automáticamente prenda y apague cuando haya presencia dentro del área. Entonces, es un complemento y seguimos. Estas son las líneas que ahorita estamos lanzando con Cisco, ¿no? Continúo hablando un poquito más, entrando a materia, la diferencia de un radio RA a caseta wireless. Caseta wireless tiene dos años en el mercado mexicano, tres años en Estados Unidos. Radio RA es un sistema, lo que les comentaba, de control inalámbrico, igual que caseta, para casas existentes y nuevas, igualito que caseta. La diferencia realmente se basa en dos cosas, serían en los números de dispositivo, estamos hablando de dispositivos físicos, un apagador, un dimmer, un control remoto, todos esos dispositivos que son físicos se cuentan como dispositivos, y aquí estamos hablando de 200 dispositivos en el alcance de radio RA. Cuando son menor de 200, y estamos hablando menor de 50 dispositivos, actualmente caseta wireless cumple con la necesidad del cliente. Entonces, esa es una limitante número uno que sí tienen que tomar nota, máximo 50 dispositivos. La segunda, que no viene aquí, que sí lo quiero comentar, es el alcance del cerebro o del dispositivo que va a dar la señal de radio frecuencia. En este caso, aquí solamente utilizamos un solo cerebro, le llamamos el Smart Bridge, más adelante lo vamos a ver. Ese Smart Bridge tiene, a final de cuentas, se conecta a tu router, igual que el cerebro de radio RA, y va a tener un alcance máximo hasta 10 metros de radio, 20 de diámetro, de distancia, atravesando muros, paredes y tabla roca, hablando del sistema constructivo mexicano. Eso está garantizado bajo papel de Lutron, y puede llegar haciendo pruebas con los demos, con algunos equipos que pongan demo cops en ciertas áreas, puede llegar hasta lo doble o un poco más. Entonces, siempre recomiendo que lo técnico, hasta cierta manera lo puedes diseñar, pero en campo puede dar más alcance, ¿no? Pero sí, hay que protegernos y hacer pruebas. Esas son las dos limitantes. Lo demás es muy importante mencionarlo. La programación de radio RA lo haría una persona certificada de Cisco, o a su vez, ellos tendrían el plan de trabajo para sus dealers o distribuidores, que tendría que ser a través de una computadora. Esta computadora, tú llegas al edificio, perdón, a la casa, al departamento, y tú conectas al router y vas programando todos los dispositivos. A diferencia de caseta wireless, el caseta wireless se programa de una forma muy sencilla y fácil, por a través de una aplicación, que tú bajas desde Apple Store o Google Play, ya sea que seas cualquier smartphone, y es gratuita, y tú lo mismo, el mismo dueño o el que lo está instalando, lo puede programar. Ya no necesitas de un certificador o una persona certificada bajo el útero. Entonces, es hágalo ustedes mismos. Pocas palabras. La otra diferencia es, aquí tenemos botoneras. Estamos acostumbrados que en la entrada de la casa tenga mi botonera máster, prender todo, prender pasillo, piso uno, cocina o algún evento de vacaciones, salir de casa o así. Aquí ya no tendríamos estos eventos, ya no tendríamos esas botoneras, pero podemos tener controles remotos que te pueda hacer la función de una botonera. Entonces, sería controles que te pueda prender toda tu casa o te pueda prender un piso. Al fin de cuentas, son controles que pueden sustituir, pero no en forma de una botonera, ¿no? Una botonera, estoy hablando que tenga 3, 4, 5, hasta 7 botones, ¿no? Ya depende de la necesidad de cada cliente. Perdón. La otra, las dos cumplen con, se pueden integrar directamente, sin ninguna interfase, con persiana Lutron, que nosotros le llamamos, si voy a QS, wireless o triaclón, cuando son de baterías, o estas son cuando están alimentadas con corriente alterna, algún enchufe o alguna toma corriente cerca del lugar. Las dos cumplen con, con integración a presión al Lutron, ¿no? Y, bueno, por último, pues los colores, aquí tenemos variedad de 20, 27 colores de Lutron, 7 satinados, 20, perdón, 7 gloss, o sea, brillantes y 20 satinados. Luego les presentamos la, la línea de, de gama de colores. Y aquí tenemos limitado solamente a, a 4, 5 colores, ¿no? Que es, es el blanco, el ivory, el almendra claro, el color negro, y, y algún otro que se me esté pasando por ahí. Entonces, la integración aquí está abierta, aquí integramos otros sistemas que no sean Lutron. En esta parte, todo lo hacemos vía Ethernet, a través de partners o aliados, que le llama Lutron. Cada vez se van uniendo más, a, a, al, al grupo de caseta, de tal manera que podamos tener integración con otras marcas, de audio, video, alarmas, etcétera, etcétera, y que pueda ser la integración directa, sin ninguna interfaz. Todo es a través del mismo router, que tengas un dispositivo, un puerto extra dentro de tu router, lo conectas vía Ethernet, y, y se asigna, ¿no? Tiene una cierta, esa sí, tiene cierta, perdón, tiene cierta programación, por parte de ambos, ambos fábricas, para que la integración sea confiable, ¿no? Entonces, en grandes rasgos es esto, vamos a ir mencionando lo que ahorita dije más adelante, pero bueno, ¿cuáles son las aplicaciones típicas de, de, de caseta? Vamos a empezar a abrir, abrir los ojos, ver esas oportunidades, y realmente lo que, lo que hacemos es, cuando llegamos a la casa, desde tu carro, desde un control remoto, que nosotros llamamos control remoto pico, tú tienes, puedes tener un, un clip para la visera de tu carro, y tú puedes mandar, un botón desde 20 metros de distancia, a tu casa, y que pueda encender todas las luces de tu casa, o la entrada, o, o todo el exterior, ¿no? Entonces, eh, esa es un, es una aplicación, eh, que se usa hoy en día, ¿no? La otra es, cuando tienes una estancia, o una sala de, de teatro, o home theater, que realmente tú vas a ver una película, quieres cerrar las persianas, quieres prender el audio y video, tú puedes mandar, tú puedes mandar, la señal desde el buró, desde con un pedestal, que, que también tenemos como accesorio, puedes mandar inalámbricamente la señal al apagador, o dimmer, que tienes en la pared, y poder, ver tu película sin necesidad de levantarte, ¿no? Igual en la recámara, ¿no? La misma aplicación, eh, puedes tener dos controles, eh, desde tu recámara, puedes controlar las, las luces del buró, aquí en este caso, hay un, un control remoto, eh, que le habla al apagador, o dimmer, que es el foco principal, o los focos de la recámara, y el otro, o control remoto, es para cerrar la presión, entonces, los tenemos individuales, ¿no? Claro, se puede hacer con uno, puedes hacer, que, que apague la, la, la luz, y que cierre la presión, eso lo haces por programación, realmente eso es, una sola, es una aplicación, perdón, entonces, continuamos, pues, realmente, eh, todos los que quieran tener, una automatización en su casa, eh, económica, accesible, sin, sin necesidad de meter otro, otro, otro cableado, o, o tener algo especial en la casa, actualmente ya lo pueden tener, solamente quitando su apagador, y poniendo un apagador del Lutron, o, o dimmer del Lutron, cuando quieran atenuar una cierta área, donde, donde se aplica mucho la atenuación, pues, en su recámara, eh, en la parte de la, eh, cuarto, cuarto de, de estancia, o cuarto de estudio, cuarto de, de tele, eh, en la parte de la sala y comedor, para eventos sociales, algunas veces el patio, a veces, a veces, la cochera, cuando los eventos tienen ahí, y, bueno, en la recámara de algunos de los niños, y ciertas áreas, ¿no?, que ustedes digan, quiero controlar la luz, quiero atenuar, ¿no?, eh, continuamos, eh, realmente es muy sencillo, hablábamos de simplicidad, eh, es porque realmente, eh, se compone de cuatro, cuatro partes, estamos hablando de un apagador, o, o atenuador de pared, eso es lo que, es una u otra, tú tienes que decidir si quieres apagar o prender, o atenuar las luces, quiero aclarar que, las luces, eh, si, vamos a hablar de LED, o de fluorescente, eh, tiene que ser LED atenuable, o fluorescente compacto atenuable, hay un listado, que por ahí se los hacemos llegar, de todos los focos compatibles con estos dimmers, de caseta, para que ustedes aseguren, que sean compatibles, eh, si en dado caso, ya tienen el foco, ya compraron el foco, quieren hacer pruebas, podemos hacer pruebas, con el demo, y, ahí podemos, ver, eh, cómo se comporta ese foco, con el dimmer, ¿no? Es importante mucho eso, incandescente, y halógeno, pues es directo, ¿no? Si realmente, esa es una tecnología, que ya tiene más de 50 años el incandescente, y realmente, cualquier dimmer, vamos a decirlo así, lo puede atenuar. Perdón, eh, así como tenemos, apagadores, o, atenuadores en pared, tenemos también para aquellas cargas, que son enchufables, como los de buró, o las lámparas de pedestal, que quiero atenuar, prender o apagar, vía, y enchufe, ¿no? No están conectadas atrás de la pared, están conectadas con un enchufe. Aquí también, hay la manera de que este mismo dispositivo, con, eh, programar, aplastando estos dos botones, el de on y off, puedas convertirlo en un interruptor. Entonces, aquellas cargas que tú dices, bueno, eh, quiero, tengo una lámpara de una pecera, que no es lámpara atenuable, no le quiero cambiar la lámpara, quiero switcharla, porque no quiero dañar la lámpara, pues realmente, este mismo dispositivo, lo puedes, lo puedes mandar a switchar, o sea, este no se puede, este sí, tienes que tener dos dispositivos aparte, pero aquí, puedes cambiar, por programación de seis segundos, eh, de atenuador a switch, o switch atenuador, cuando, las veces que ustedes lo vean necesario, ¿no? La tercera componente es, el tercer componente es, las persianas del Lutron, eh, ya sea de batería, o conexión en línea, corriente alterna, realmente, todos nuestros motores son, no son motores, quiero aclarar, son, son drivers, son, son motores, eh, son drivers silenciosos, que realmente, eh, realmente, están en corriente directa, pero usamos un power supply, para, para tomar la alimentación de corriente alterna, ¿no? Y el cuarto componente, pues el control remoto. Este control remoto, quiero aclarar, eh, yo sé que van a venir en las preguntas, esta frecuencia, es propia de Lutron, es una frecuencia interrumpible, Lutron paga una patente, Lutron paga, hace el teletransportes, una frecuencia exclusiva, no es bluetooth, no es wifi, no es Z-Wave, Z-B, o sea, no son esas frecuencias, que ahorita tal vez conocemos, pero esta es una frecuencia, que habla, solamente a los productos Lutron, y se llama Clear Connect. Ahorita más adelante, vamos a mencionar, eh, esta tecnología, 18 años de, 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 de experiencia con esta tecnología, hemos tenido 300, 300 mil dispositivos, en una mismo, en un mismo edificio, sin, 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 sin ningún problema, y, y sin, y sin, y sin que se choquen las, las frecuencias. Al fin de cuentas, lo que queremos asegurar, es que cuando yo le aplaste el botón, llega la señal, en tiempo y forma, ¿no? Hay algunos accesorios, de los cuatro componentes, que habíamos visto, podemos poner, un apagador, o, más bien, no es un apagador, disculpame, es una placa, donde trae un adaptador, y en ese adaptador, tú puedes incorporar, el control remoto, para no tenerlo suelto, y que se te pierda, eh, tú quieres tenerlo en la pared, o en una, en un punto de acceso, que no se diseñó tu casa, eh, y no puse en una caja de registro, por ejemplo, vamos a pensar en tu recámara, en la parte de atrás, donde, das vuelta con la mano, donde quieres, eh, ponerlo ahí, accesible, lo puedes, lo puedes incorporar, ¿no? O donde no tenías un apagador, y quisieras tener un apagador, porque, pues no quieres irte hasta donde está la puerta, lo puedes tener, sin tener que perforar la, sin tener que perforar la, la pared, esto se puede pegar con cinta doble cara, lo puedes atornillar, a través de aquí, digo, a final de cuentas, es algo, muy, muy estético, parece una botonera, pero realmente es un control remoto, desde la pared, puedo tener el pedestal, para esas, que quieras ponerlo en la mesa, de la sala, el buro, la cocina, y tenemos el clip, para la visera, ¿no? lo que les mencionaba, esos son los accesorios. Ahora, lo más interesante, yo creo que muchos ya hemos, tenemos más de cincuenta y cinco años, hablando de atenuación, hablando de dimmers, y pues ya conocemos, a final de cuentas, que los dimmers ya son accesibles, ¿no? Ya no necesito un cable especial, un tercer hilo, y son los mismos dos hilos que tengo en mi pared, que viene siendo la línea y el regreso, y a final de cuentas, lo interesante aquí, lo inteligente de este, de producto, es los bridge, o los puertos inteligentes, ¿verdad? Tenemos dos tipos de puertos, esto se parece a un tipo Apple, Apple TV, ¿verdad? Con una línea de LED muy arquitectónica aquí, este producto, este es el que conectas a tu router, el router que te haya dejado, la compañía de teléfonos, que te proporcionó el internet, este se conecta directamente ahí, se enchufa, ya trae toda la conexión, trae el cable de internet agregado, agregado en el producto, y solamente, si es plug and play, casi, casi, este es el que le va a dar, a todos los dispositivos antes vistos, horarios, eso es lo que le va a dar, a todos los dispositivos horarios, lo que antes, un dimmer, pues no tenía horarios, puedo yo programar, mis luces, de encendido en la mañana, mis luces de la tarde, mis luces de la noche, que apague a cierta hora, puedo usar reloj astronómico, dependiendo de donde estén ustedes ubicados, o más bien, de donde hayas conectado, este dispositivo, actualmente, baja la actualización, usa, vamos a decirlo así, la inteligencia, y sabe dónde está ubicado, y sabe a qué hora se mete el sol, y a qué hora sale, puedes programar, todos tus luces de exterior, que siempre se te olvidan, apagarlas por horario astronómico, tus luces interiores, por horario normal, dependiendo tu, tu estilo de vida, y al final de cuentas, pues ahí lo haces inteligente, ¿no? Hay otras ventajas, que lo voy a mencionar más adelante, y bueno, y este es el que te va a dar el acceso, a, a través de internet, hacia la calle, o hacia el mundo, entonces, donde tú estés, donde quieras que estés, tu oficina, tu trabajo, tu otra casa, tu, vacaciones, la playa, en China, tú vas a poder ver, qué está pasando en tu casa, en la parte de iluminación, y persianas, y poder controlar, desde cualquier parte del mundo, tus luces, y persianas, esa es, esa es la ventaja, de, de estos dispositivos, vamos a hablar un poquito técnico, rápido, de los productos, el atenuador, una visualización más grande, tiene sus, sus puntos de LED, para ver dónde estamos ubicados, en qué posición, 100%, 50, 0, ver dónde está posicionado, puedo, con estas flechas subir o bajar, prender, la luz, en una forma muy visual, que es el foco, y apagar, ¿no? Esos son los puntos básicos, tiene aquí una pequeña palanquita, es como un interruptor, que tú quieras cambiar el foco, y que no quieras que te dé toques, o algo así, este es un interruptor, vamos a decir, local, para que, que interrumpa totalmente la energía, ¿no? Que no pueda, haber algo ahí que esté pasando la energía, y que te pueda dar toques al cambio de un foco, ¿no? Esto, esto trae una, este dispositivo, que ya muchos de los de Lutron, ya estábamos con esa tecnología, es la tecnología CL, ¿qué significa? C es de compacto fluorescente, dimeable, aclaro otra vez, y L de LEDs, LED dimeable, entonces, toda la tecnología, que llamen de Lutron CL, significa que es para LED, para fluorescente, para incandescente, y magnético, hay un dimmer especial, esa parte de este, que es para esas cargas, que son para, que traen transformadores electrónicos, electrónicos de bajo voltaje, sería un dimmer muy, muy parecido, pero con otra tecnología, la capacidad máxima, de incandescente hológeno, son 600 watts, es como tener 6 focos de 100 watts, que ahorita yo sé que, que no cualquiera lo tiene, o 150 watts, de LED, o compacto fluorescente, dimeable, esa es la capacidad máxima, tenga mucho cuidado, cuando empiecen en paralelar, estos dispositivos, porque al en paralelar, pues va perdiendo, carga, va perdiendo carga, vas quitándonos unas aletas, que traen a los lados, de los dimmers, entonces va perdiendo capacidad, es muy importante, leer las instrucciones, las instrucciones vienen en inglés, vienen en portugués, y vienen en español, en todos los productos, vienen sus accesorios, vienen sus, 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 sus equipos, para poder hacer, la unión de cables, los estos, se me fue, se me fue el nombre, y bueno, otro punto importante, la pregunta de, de todos, no, oye, pues, necesito un tercer hilo, necesito preparación especial, no necesito preparación especial, no necesito neutro, que es el cable, que siempre teníamos que bajar, cuando comprábamos un dimmer, y que a fin de cuentas, no lo usábamos, no necesitas dimmer, son dos hilos, los mismos dos hilos, que tenemos en las casas, otra ventaja, de este dispositivo, es que puedes hacer, con un control remoto, llamado pico, puedes hacer, el tres vías, ¿a qué significa esto? es como la escalera, cuando tú tienes un apagador abajo, y un apagador arriba, actualmente ahora, ya vas a tener solamente, un solo apagador, o un dimmer, ¿qué significa? tú lo instalas, este en la parte de arriba, o la parte de abajo, donde esté la energía, y este otro, con una placa, puedes pegarlo, donde tenías el otro apagador, entonces, aquí ya hay un ahorro, aquí te vas a ahorrar, un apagador, si estás haciendo construcción, de casas nuevas, tener que ahorrar, le vas a ahorrar al arquitecto, al constructor de casas, ese cableado, y esa tubería, que llevaba, al apagador de arriba, y aparte, el costo del apagador, que era de tres vías, que era más costoso, y un poquito más difícil, de cablar, porque llevaba un tercer hilo, ¿no? Entonces, esta es una solución, muy buena, para tener un acceso, en un punto, donde no tenía, o para sustituir esas, en la escalera, o puede ser un pasillo, ¿no? Que también tenías, dos apagadores, para prender y apagar, cuando salgas, o cuando entres, ¿no? Y estos son los colores, que les decía, eran, son cuatro, perdón, he dicho cinco, blanco, que es la nomenclatura, que nosotros le mencionamos, al final del catálogo, almendra claro, que viene en inglés, light almond, ivory, y negro, realmente, lógico, son los más usados, el color negro, lo da, es un, es una apariencia, muy bonita, muy arquitectónica, para ciertas, para ciertos, tipos de áreas, de arquitecturas, de interiores de casa, ¿no? Y es un negro, color negro brillante, bueno, continuamos, así mismo, dice, yo no quiero atenuar, quiero solamente on off, apagar o prender, pues tenemos el apagador, sencillo, prendo, apago, máxima capacidad, cinco amperes, lo tenemos en 120, 276 volt, no requiere neutro, muchos de estos productos, quiero aclarar, voy a hablar algo técnico, necesitamos una carga mínima, para poder, poder, que prenda, o apague la luz, y poder controlarla, muchos de los leds, ahorita que vienen, que son de 3 watts, de 7 watts, nosotros requerimos, mínimo 25 watts, si realmente tienes un foco, que no puedes ponerle más carga, a esa línea, se tiene que, que primero, ver el listado, porque en el listado, pues se puede ver focos, de menor capacidad, de 25 watts, probados por Lutron, o, realmente tendríamos que hacer pruebas, porque, el mínimo requerido, es 25 watts, y, y aquí, precisamente, habla de una, un capacitor, que viene incluido, un capacitor, que cuando, las luces de led, no te apagan, hay una carga ahí, constante de, de energía, pues tenemos que poner, este capacitor, para poder absorber, esa energía, y poder, ya lo trae incluido, lo pones en paralelo, con el foco, o con el, con el circuito, y, y ya lo hacemos, ahorita lo vemos más adelante, igual, este web, este, este mismo puede ser, los tres vías, los mismos colores, ese es, un interruptor, común y corriente, y, por último, la parte, el atenador, pero que es el enchufable, tiene menos capacidad, de carga incandescente, menos capacidad, de carga de led, porque son lámparas, de burón, ¿no? Puedes controlar, hasta dos lámparas, tiene entrada aquí, y entrada acá, al mismo tiempo, en, en tu recámara, los dos burós, puede bajar, subir la intensidad, puede, poder vender, apagar, perdón, o, si tú quieres individual, que la señora, tenga su control, su lámpara, controlada, y todo aparte, pues, tendría que ser, dos, 12 aparatos, de estos, ¿no? No requiere herramientas, no trae cables, esto se enchufa, al mismo contacto, y así es como, como se instala, ¿no? El control remoto, eh, que nosotros tenemos, se llama PICO, eh, trae una batería interna, ya incluida, que la duración de esta batería, es de 10 años, entonces, te vas a preocupar, por 10 años, para cambiar la batería, la batería son, la CR245, si no me falla, es una batería normal, que puedes encontrar en el mercado, en la localidad, y, y bueno, ese sería, trae un indicador, para saber si está, si realmente está jalando la batería, o cuando aplastas el botón, se prende, para saber si realmente, aplastas el botón, y está mandando la señal, ¿no? La señal es interrumpible, va a llegar, y, y bueno, eh, los usamos para tres vías, los, 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 los mismos colores, y bueno, esto es aplicable, para cualquier equipo de Lutron, ¿no? Ahora sí, vamos a hablar del producto estrella, eh, que es el Smart Reach, eh, realmente el Smart Reach, eh, pro, en este, en este caso, eh, puede ser con cualquier tipo de, de la línea de personas de Lutron, que son Serena, que son de batería, que son de batería, o de línea, y cualquier selección de cortines enalámbricas de Lutron, que se llama Si voy a QS, si actualmente tienes persianas Lutron, controladas con un control remoto, o una botonera, dependiendo del sistema que tengas, si lo tienes en sistema o no, pues lo puedes integrar, ¿no? Eh, excluye, eh, solamente algunas persianas de Lutron, que son venecianas, que son las de maderas, y unas cortinas horizontales, que es una cortina tipo de tela, que, que, eh, hace la función como la veneciana, pero, pero, pero de tela horizontal, ¿no? Entonces, solamente se excluye estas dos, pero toda la variedad de cortinas de Lutron, es compatible, eh, y directamente se comunica a este dispositivo, ¿no? Por hablar de la, por hablar de la misma frecuencia que es Clear Connect. El otro punto importante es, y yo creo que eso es lo que les interesa también mucho a ustedes, es que este dispositivo, que es el Pro, se integra con otros sistemas, ya, de audio, video o seguridad, como LARP.com, Control 4, que ellos manejan control de audio, video y otras cosas, nos integramos con ellos, hay, hay ya muchas casas ahorita ya con integración de, de estos productos, están probados, RTI, ELA, RUL, Nest, Logitech y otros, ¿verdad? Cada vez van sumándose más partners, eh, al, al, a este dispositivo, lo puedes ver en la página de Lutron, punto com, diagonal caseta, o buscarlo como caseta, ¿no? Eh, bueno, eh, la aplicación de tres vías, ya lo mencionamos, cuando tenías tres vías y la tierra, pues realmente, en una, en un punto, vas a poner, quitar el interruptor, poner el interruptor de Lutron o Dimmer, y en otro lado, vas a usar la tapa, o la cajillo, pero realmente no vas a conectar nada, solamente vas a conectar, el adaptador, y el control remoto, entonces, de esa manera, te vas a ahorrar dinero, de cableado, y costos, este es el cableado, al final de cuentas, por un lado, lo dejas, directo, por el otro lado, haces la conexión de la carga, así se vería, así sería la presentación, este es el Dimmer, y este es el control remoto, este le llamaría, al Dimmer debajo, o el de arriba, depende de donde esté conectado, cortinas, ese es el tercer producto, de la línea de caseta, cortinas de Lutron, que próximamente, los estamos por lanzar con, con, con Cisco, son cortinas, tenemos dos líneas, muy importantes, que es Serena, es la línea Serena, y la línea Ciboya, QS, Treadlón, las dos manejan, a través de baterías, o las dos, pueden ser, a través de un power supply, para corriente alterna, ¿no? Aquí se dan cuenta, el acceso fácil, para las baterías, son baterías tipo, las gorditas, las tipo D, si no me equivoco, no pueden ser de calinas, son normales, y bueno, al final de cuentas, pueden tener una fascia, para la estética, o puede ser sin fascia, o sea, un tipo, en este caso, ¿no? Hay tipo, con y con, o los tipo, celular, que le llamamos nosotros, o las enrollables, las que estamos acostumbrados, que es el blackout, o es el, o es el transparente, chill, para poder visualizar, el exterior, ¿no? Entonces, esos son las, esos son las, los productos, ¿no? La ventaja, o la diferencia, el Lutron es, perdóneme, son alimentados por baterías alcalines, habéis dicho, ¿no? Sin cables, fácil de instalar, el promedio de vida, de estas, de estas baterías, es de 3 a 5 años, tenemos un dispositivo, que le puede duplicar, a través de una batería remota, podemos duplicar estos, estos años, para que, no sean 3 a 5, sean 6 a 10, tendrá un costo extra, y un dispositivo extra, que son otras baterías remotas, ¿no? Es un movimiento preciso, nuestros movimientos, son de un octavo de pulgada, son extremadamente silenciosas, no te das cuenta, cuando suben o bajan, eso es, solamente, a veces, algunos ruidos, han sido por el roce, de la tela, con la canaleta, o, con la orilla, pero realmente, esa es la ventaja, Lutron, ¿no? La ventaja, otra de Lutron, es la tecnología, de la frecuencia, que es Clear Connect, patentada por Lutron, que es una frecuencia, confiable, en comunicaciones inalámbricas, ¿no? y los precios son accesibles, ¿no? Todo esto es traje a la medida, todo eso se tiene que pedir por medida de ventana, las ventanas de México no son estándares, cada vez hacemos ventanas más grandes, podemos llegar a hacer ventanas hasta 5, 6 metros de ancho por 3 de alto, en especial, algunas, las que son de baterías, podemos llegar hasta 370, 350 por 350, entonces, pero ya cableadas y alimentadas por energía eléctrica, pues ya podemos llegar a mayores distancias, podemos hacer customs, con telas certificadas Lutron, ¿no? Con telas que están en el mercado, como Pfeiffer, Mermet, de alta calidad, con garantía Lutron, nuestras garantías de persianas es de 8 años, escalable, y esa es la garantía que damos como producto, ¿no? en cuestión de persianas en casetas sería un año, ¿no? La aplicación, hablando un poquito ahora sí, las ventajas de comprar este dispositivo como Smart Beach y Dimmer, va más allá de la adquisición del equipo, ¿no? La aplicación es gratuita a través de cualquier teléfono, ya sea a través de iOS, que es iPhones o Androids, los controles remotos desde tu casa puede ser sin necesidad de internet, los controles remotos de Pico, puedes tener tu celular dentro de tu casa con la red local sin necesidad de tener internet, y puedes hacer uso de todo tu control de la casa, si quieres a final de cuentas estar en la calle o fuera de tu casa, pues sí tienes que usar internet a través del celular, ¿no? La otra ventaja que les había mencionado, otra reloj astronómico, ya le estás dando más poder al Dimmer, y puedes programar todo, tus luces y tus cortinas automáticamente a cualquier hora, en cualquier momento, puedes quitarle, que ponerle, modificarle, salieron de vacaciones los niños, deshabilito esa programación, o sea, haces y deshaces lo que tú quieres, es muy fácil de programar. Escenas, ese es otro punto muy importante, mucha gente dice, oye, pues yo quiero tener una escena de, me voy de vacaciones y quiero que mi casa empiece a hacer movimientos de subir cortinas, a prender focos, a apagar focos, como la película de mi pobre angelito, Pero él lo hacía manual, lo dejaron olvidado el pobre, pero pues aquí ya lo vas a poder hacer automático, con solo un botón, que le llama Lutron Smart Away, realmente aplastas ese botón y en forma aleatoria, va a ser cosas muy extrañas en tu casa, cuando no estás, para que piensen que hay alguien, y aparte, pues tú puedes programar, puedes programar en todo lo que es este punto, hasta 50 escenas, la escena de dormir, la escena de relax, la escena de lectura, la escena de despertar, la escena del cine, o sea, puedes hacer las escenas que tú quieras, puedes borrarlas, puedes incluirlas, puedes 50 escenas en tu dispositivo, no los vas a tener físicamente, en un botón físico, pero sí los vas a tener desde tu celular, pueden estar dentro, pueden tener 10 personas, o sea, usted y su esposa, y 8 hijos, pueden tener la aplicación, o sea, estamos hablando de 10 usuarios conectados al mismo tiempo, esa es otra pregunta que nos han hecho, que estoy adelantando, para que sepan el alcance, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito, cómo se conecta, cómo, cómo está esto, esto conectado, ¿no? Tú bajas, tu aplicación, tú tienes wifi, o internet, 3G, 4G, tú, el Smart Bridge, tú lo conectas directamente al router, del wifi que tienes en tu casa, donde esté posicionado, este está conectado vía físicamente con cable Ethernet, que ya viene incluido, y este dispositivo de Lutron, le va a hablar a través de la frecuencia inalámbrica, Click Connect, a todos los dispositivos Lutron, y a su vez, estos dispositivos traen conexión a cargas, que van a prender o apagar, o bajar o subir pasiones, entonces, esa es la comunicación, ¿no? del app al router, o si estuvieras, internet, internet, router, router rich, rich products. Ahí es donde vienen los tres, las cuatro fáciles, ¿no? Es fácil de diseñar, porque realmente, no hay, no se tiene que hacer un diseño en planos, realmente es saber, qué quieres controlar, cuántos dispositivos, o sea, por ejemplo, si yo tengo en mi recámara, dos apagadores, son dos dimmers, o dos apagadores de Lutron, si tengo tres, son tres apagadores, si tú dices, oye, pero no quiero empezar a, a tener más perforaciones en mi casa, pues eléctricamente, pues tendrías que juntar, los cables eléctricos de esos dos, a un solo dispositivo, y que todo suba y todo baja al mismo tiempo, en esa área, ¿no? Fácil de instalar, porque yo nomás quito y pongo, son los mismos dos cables, fácil de configurar, tú bajas, tú conectas el SmartBridge, haces la instalación de tus apagadores o dimmers, bajas la aplicación, desde Apple Store o Google Play, y empiezas a iniciar la configuración de tu sistema, y fácil de adquirir, porque ya es de bajo costo, ya tenemos aquí nuestro partner, para poder tener stock, y les haga llegar su producto, lo antes posible, es lo que les decía, me adelanté esto, los tres pasos sencillos, llegas, te conectas tu SmartBridge al router, bajas tu aplicación, y haces tu configuración de todos tus sistemas, realmente, vas haciendo configuración de dispositivo a dispositivo, y aparece foto, aparece el nombre del dispositivo, te dice que tienes que adaptar 10 segundos, el aparato que quieras programar, que es el dimmer, y automáticamente te aparece una pantalla, donde te dice, ¿qué nombre le pongo a este dimmer? No, pues recámara, ok, recámara, siguiente, ok, quiero componer un control remoto, agregar control remoto, ok, agregas control remoto, te dice, ¿qué nombre le pongo a este control remoto? Ok, le pongo no, pues control remoto, recámara, next, y ahí es donde te dice, ¿qué carga quieres controlar? Porque les decía al principio, un control remoto puede controlar toda tu casa, todos los 50 dispositivos, pueden mandar a prender, pueden mandar a apagar, pueden mandar a una escena, tú puedes hacer lo que sea, ese control remoto tú ya le dices, ¿qué dimmers o qué apagadores quieren que controle? Entonces, así lo vas haciendo muy sencillo, ¿no? Hablándoles la integración con otras, con otros partners, en este caso, por ejemplo, RTI, ellos tienen su propia aplicación, vamos a poner un ejemplo, cuando presione el botón de película, en su aplicación de RTI, quiero que mis luces se atenúen, las cortinas se cierren, y se encienda la televisión y el sonido, entonces, esta aplicación, a través del router, que está conectado, el procesador de RTI, o cualquier otro procesador, y al mismo tiempo está conectado, el Smart Rig de Lutron, en la misma red, le está diciendo, a Lutron, a través del router, atenúame las luces, ciérrame las persianas, a través de la conexión inalámbrica, y al mismo tiempo, el cerebro le está mandando la señal a audio y video, para que encienda el botón de película, y puedan ver, encender la televisión y el sonido, entonces, interactúan, de una forma, sin interfaces, ellos ocupan su cerebro, nosotros, nuestro cerebro, se comunican, se conectan a tu router, habiendo, switches disponibles, en la parte de atrás, y se hace la integración, al fin de cuentas, ahí, se tiene que hacer una cierta, configuración, de IPs, eso lo hacemos, la gente calificada, continuando, estamos continuando, añadiendo más socios al mercado, estos son los socios actuales, está Saban, Control 4, está Creston, aquí no viene, pero está Creston, acabamos de agregar, a un socio comercial, que se llama Sonos, en la parte de alarmas, bueno, perdón, en la parte de, creo, ahorita me acordé, de la parte de termostatos, es muy importante, mencionarle, que ahorita, actualmente, en México, por cuestiones normativas, y la marca propia, de estos termostatos, no podemos controlar, temperatura, solamente, estamos hablando, de iluminación, artificial, que son los, focos, volvillos, y, presión al útron, en Estados Unidos, si tienen la opción, por normas, ellos tienen la opción, de termostato, si en dado caso, ustedes quisieran, controlar el termostato, de su casa, tendríamos que brincar, a Radio Rai, que más adelante, aquí lo vamos a ver, vamos a ver, ahora sí, las tres diferencias, que existen, entre casetas, Radio Rai, y Homeworks, si se dan cuenta, en este slide, vamos en tiempo, vamos bien, esta casa es pequeña, es una casa pequeña, aquí lo estamos viendo, realmente, lo que les decía, de 50 metros, o 20 metros, hasta 300 metros cuadrados, ¿por qué mencionaba eso? Porque, lo que les decía, que el Smart Reach, realmente, tiene una cobertura, limitada, hasta 10 metros, no tiene repetidoras, solamente, tendrías que decir, bueno, tengo 70 dispositivos, bueno, pues tendrías que meterle, dos Smart Reach, y tendrías que tener, la misma aplicación, pero con dos usuarios, para, si quieras tener este dispositivo, pero, lo correcto es, brincar a, a Radio Rai, para que todo lo tengas, en tu mismo usuario, ¿no? ¿Qué, qué otra cosa? Entonces, control de acceso remoto, a través de los remoto dos pico, aquí están, control de acceso remoto, eso se refería, a control a través de la aplicación, tenemos, para dimmers de lámpara, dimmers de pared, inalámbricos, persianas de, de baterías, ¿verdad? O cableadas, cuatro colores, integración con otros partners, dentro de la industria, la ventaja del reloj, y bueno, todo eso a través de un app, eso es lo que es, a final de cuentas, caseta, ¿no? Hablando, de, 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 de Radio RA, estamos, lo que es, en gris, es lo que ya hacíamos, que ya lo trae, por default, Radio RA, lo azul, es lo que vamos a mencionar, si se dan cuenta, ya es una casa más grande, ya tiene dos, dos cocheras, o una cochera, con dos carros, estás hablando de casas de 300, 800 metros cuadrados, perdón, aquí tenemos otras ventajas, ¿verdad? Donde el cliente necesita, módulos, para esos electrodomésticos, como, vamos a pensar, televisiones, playstations, electrodomésticos, como micros, como cafeteras, como pantallas, cosas que, muchos de los dispositivos, son carga vampiro, porque siempre traen, traen un led, prendido, y están consumiendo energía, constantemente, es más, hasta los mismos cargadores, de celular, dejándolos conectados, consumen energía, aunque no tengas conectado el celular, pero, todas esas cargas, pues, con unos módulos, inalámbricos, también, puedes, no nomás apagar las luces, sino decirle al dispositivo, apágate, ¿no? apágate el dispositivo, ¿no? o programarlo, control de abanicos, cuando tengan abanicos, que no tengan control remoto, porque muchos abanicos, ahorita ya los están veniendo así, cuando tengan control remoto, no tengan, perdón, no tengan control, pues, tenemos un dimmer, vamos a llamarlo así, un controlador, en la pared, para control de esos abanicos, ¿no? Tres, cuatro posiciones, tres, cuatro velocidades, o no, ¿verdad? Sensores, oye, quiero tener sensores, un sensor en el patio, cuando yo llegue, se enciende las luces del patio, de la cochera, o algunos sensores en algunas áreas, como, por ejemplo, en el closet, quiero tener sensores, caseta no lo trae, lo tendrías que comprar por aparte, dentro de la línea Wallbox, y no se integra el sistema, funciona de forma independiente, tendrías una casa semi-automática, no todo se tiene que automatizar con Lutron, o sea, me refiero a casetas, sino que puedes tener ciertas áreas, con otras líneas de productos de Lutron, ¿no? Switches inalámbricos, eso ya lo habíamos mencionado, y, pues aquí ya tenemos, pues toda una línea de, de persianas más amplia, ¿no? inalámbricas, aquí tenemos otra, otro punto, que son los colores satinados, 20 colores satinados, 7, 7 gloss, y bueno, la señal del, del Esma Ridge, es omnidireccional, forma, forma, vamos a decir, es una esfera, de aproximadamente, yo le calculo, estamos hablando de 250 metros cúbicos, ¿no? Entonces, es importante, poder, poder posicionarlo, en el centro de la casa, ya sea usando una repetidora, de señal, wifi, y que tenga un conexión, conexión Ethernet, para poderlo conectar, y usar, todo el alcance, de, de, de este dispositivo, ¿no? La otra punto es, botoneras, si algún cliente dice, yo quiero tener botoneras, en mis, en mi, en mi buro, con, cinco, diez, o quince botones, de todas las zonas de mi casa, de todas las escenas, pues bueno, lo puede tener, tanto en la pared, como, como en, en el, en la mesa, ¿no? Pero, las botoneras solamente se manejarían aquí, en, en Radio RA, botón verde, botón verde se refiere que, horario, horario, carga, horario, carga, horario punta, sabemos que nos cobran, el kiloguador a más caro en ciertos horarios, pues, manda un botón para que baje la carga de iluminación, 20, 30%, tú lo programas, el modo de salida, un modo de salida, de vacaciones, integración de audio y video a través de, de, RC232, ¿verdad? O contacto seco, ya no son partners, ya, ya ahí sí, ya ahí tendríamos que hacer, integración a ambos, eh, sistema de seguridad, eh, con, con RC232 o contacto seco, y aquí sí incluye lo que es control de temperatura, es control de temperatura, eh, a través, tenemos que, de, no estamos hablando de mini split, estamos hablando de sistemas centralizados, de climas, quitamos el termostato de, de, actualmente y ponemos uno de Lutron, y ese para que se hable de la misma, de la misma, de el mismo lenguaje, ¿no? Esto es lo que es RadioRA, hasta 200 dispositivos, aquí sí puedo tener repetidoras, eh, puedo tener dos cerebros, cada cerebro opera hasta 100 dispositivos, y esos, esos cerebros puedo, eh, poner repetidoras para llegar a la señal, repetir la señal a otras, a otras áreas, o puedo, con cable Ethernet, puedo llegar, a, a cablear cuando son distancias, más largas, y que no quieres poner repetidoras para repetir la señal, son áreas de, de, de patio, o cochera, o el área de, de juegos, que están muy lejanos, lo puedes hacer cableado, ¿no? Y por último, pues lo HomeWorks, HomeWorks es nuestro sistema más poderoso, el Mercedes-Benz de Lutron, que hemos vendido por años, y seguimos vendiendo, somos líderes en ese, en ese mercado, todo, en esta, esta versión, pues todo era cableado, ya puede, ya existe también, eh, HomeWorks inalámbrico, eh, para esas, o sea, puede, puede ser inalámbrico, puede, también puede ser en la tercera versión, que es híbrido, o sea, que tengas unas ciertas, o sea, área de, de, de la casa centralizada, ¿verdad? Y otra área muy lejana, eh, bien inalámbrica, ¿no? O que puedas, que hayas agregado más áreas en tu casa, que, que, que eso, ya no lo cableaste, lo, lo haces inalámbricamente. Pues aquí ya incluye, pues, luminarios de LED, luminarios lineales, de cajillos, luminarios, de 2x4, 2x2, switches cableados, dimmers cableados, persianas cableadas, que no tengan señal inalámbrica, que sea cableado, control ecosystem, es un sistema de control, que nosotros usamos en, en la parte comercial, que son balastros lineables, para todas esas cargas, eh, lineales que he mencionado ahorita, más colores, de tapas y, y accesorios, más colores mate, metalizados, cubrizados, de aluminio, eh, placas de vidrio, placas de vidrio, para mejor arquitectura, aquí, fíjense, un dato importante, sensor de luz, si yo quiero usar, un sensor de luz, para que se me cierre la versiana, conforme a la luz natural, y, y atenúe las luces, pues, realmente aquí sí lo incluye, el sensor de luz, en radio rano lo incluía, en modo de vacaciones, más botoneras, botoneras más arquitectónicas, más dinámica, es como si fuera el iPod, pero empotrado en tu, en tu, en tu casa, ¿no? Que todo lo quieras digital, y que puedas ver ahí, audio, video, persianas, luces, todo lo tengas de, lo tengas, en forma digital, no, no quieras botoneras, botoneras físicas, lo puedes tener, eh, y otro tipo de, de botoneras custom, ¿no? Puedes customizar el, el color de LED, porque nuestros colores de LED, en los, en los dispositivos son verdes, pero pues puedes, customizarlos, ¿no? Customizarlos en todos, todas las botoneras, integraciones avanzadas, en la parte de seguridad, temperatura, y, audio, video, o sea, eh, le llamamos nosotros condicionantes, que tú quieras que el sensor de presencia, haga una cosa en la mañana, o en el día, y que, y en la noche haga otra cosa, o sea, haga otra función, igual puedes hacerlo con un botón, que haga una función, una cosa en el día, y otra función en la tarde, digo, esa es la ventaja de este sistema, ¿no? Y por último, perdón, ya así como que, complemento de todas nuestras líneas de, 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 de Lutron, es la parte de, eh, este es nuestro portafolio, ya vimos que en la parte residencial, pues tenemos la línea de Wallbox, que son apagadores, dimmers, eh, económicos, eh, para 0,10 volts, para cualquier carga, eh, equipos como Maestro Wireless, que, pues, no necesito de un celular, pero, quiero que el Limer tenga un control remoto, o un sensor de presencia inalámbrico, lo puedes tener, eh, tenemos la línea de gráfica, la línea que, en las salas de conferencia, o en una sala, es un, es un gang de cuatro espacios, y arquitectónicos, de una etapa donde puedas tú, modificar zona por zona, estamos hablando de zonas de tres, cuatro, y seis zonas de, de iluminación, eh, y puedas integrar audio, video, persianas, en un solo dispositivo, es el mini, mini sistema, no, esta caseta, bueno, aquí, no está actualizado, caseta, radio RA, Homework, ¿no? Todo esto puedes operar con persianas Lutron. En la parte comercial es muy parecido a residencial, pero estás hablando de la línea Wallbox como complemento, también manejamos Maestro, Energy Pack, son dispositivos que no lo vas a ver en la pared, lo vas a ver ahí en el techo, en una caja de registro, sistemas de, de, de paneles, de ecosystem, paneles de switcheo, de Dimeo, y nuestro sistema Quantum, igual con todas las persianas. Ahora, hasta aquí, hasta aquí, digo, por los tiempos, exactamente cumplimos la hora. No sé, Marvin, que es nuestro Lutron Champion dentro de, de Cisco, ¿qué preguntas, dudas, que quisieras que continuáramos? No, por lo pronto, pues, por cuestiones del tiempo está todo correcto, ¿verdad? Primeramente, pues, agradecer a, a nuestros amigos que nos acompañaron aquí en, en línea. Este, cualquier duda, comentario, me pueden mandar un correo a, marvin.barrio, arroba, syscon.mx, para darle seguimiento, ¿verdad? Básicamente, vamos iniciando satisfactoriamente lo que es la parte de caseta, ¿sí? Y posteriormente, pues, ya iremos mencionando radio RAM, Homeworks, las persianas, este, a su debido, a su debido tiempo, ¿verdad? Pero, esperemos que sea, bueno, va a ser muy, muy, muy pronto, ¿verdad? Esperamos que sea en estas semanas. Pues, gracias a todos por acompañarnos, gracias Alejandro, por tiempo. A ustedes, vamos a sus órdenes. Seguimos en contacto, y pues, ya saben, cualquier duda o comentario, pueden marcar ingeniería, y que los canalicen con la parte de automatización, o la parte de intrusión de alarma, ¿verdad? Entonces, gracias a todos, y buenos días. Las preguntas, Marvin, las preguntas. Sí, las preguntas estuvimos respondiendo en transcurso de lo que viene siendo el webinar. Ahorita quedan algunas pendientes, vamos a finalizar la transmisión, pero vamos a estar contestando las preguntas. Igual yo tengo la base de datos del correo, ¿sí? La presentación y el video grabado, se les enviará su correo electrónico, y las preguntas, ahorita seguiremos contestando aquí algunas preguntas, y seguiremos en contacto vía correo electrónico, ¿verdad? Sí. Ok, excelente. Muchísimas gracias a todos. Buen día. Buen día. Hasta luego.